¿Qué es la Ciberseguridad? Es que la proliferación de ataques que se están dando ahora mismo a todos los niveles y ponen en jaque al meollo de las empresas cada día requiere mayor especialización y mayor protección por parte de la ciberseguridad. Y, por tanto, con esta inversión vamos, por un lado, a apoyar a aquellas empresas, a aquellos emprendedores y empresas que están trabajando en esta nueva tecnología, en esta técnica de ciberseguridad. También acompañaremos a las empresas para que puedan acceder a fondos de inversión y a fondos europeos que les permitan seguir desarrollando su actividad. Y, del mismo modo, también las empresas van a aprovechar con estas inversiones para ampliar y proceder a reforzar su…, ¿cómo diría yo? Su técnica a la hora de la protección, no sé, haciendo válidos sus sistemas, homologando sus sistemas con lo más protegido posible, homologando incluso en la nube y con las redes convergentes. Ese otro segundo convenio del que hablo va a incidir mucho en la formación de jóvenes de hasta 30 años de edad, en los que se va a fomentar su grado de empleabilidad y su inserción laboral, haciéndoles ver y enseñándoles y mostrándoles los nuevos yacimientos de empleo, que son los que hoy, por la situación actual y por las nuevas tecnologías, son los que está demandando realmente el mercado laboral. Así que, todo este tipo de proyectos y programas con esta inversión tan buena que, efectivamente, debemos a la Fundación INCIDE, que tantas veces ha colaborado con nosotros, muchos de vosotros ya conocéis a Javier y este es uno más de todos esos proyectos que hemos llevado a cabo con fondos europeos a través de la Fundación. Y que viene, al fin y al cabo, a agregarse y a formar parte de ese ecosistema en el que venimos trabajando la Cámara de Comercio desde hace algo más de diez años, en los que pretendemos fomentar el emprendimiento y la implantación, por otra parte, de empresas de alta tecnología en nuestro cambio de modelo productivo, que estamos preconizando, un cambio de modelo productivo adaptado a las nuevas vidas que se nos presentan, las nuevas tecnologías. Así que, esto es un motivo de satisfacción enorme porque, al final, redunda en el impulso del tejido empresarial de Linares. Es muy importante, muchas veces, que todo lo que se hace en favor del empleo, las empresas que se puedan difundir y que se pueda conocer para nosotros, creemos que es muy importante. Agradecer también al presidente, a José María y amigo, y felicitarles por todo lo que están haciendo aquí la Cámara de Linares. Nosotros, como bien decía él, y ha explicado una serie de acuerdos que hoy vamos a cerrar, la Fundación INCIDE, junto con la Cámara de Linares, a lo largo de estos años ha estado invirtiendo fondos europeos, tanto del Fondo Socioeuropeo como del FEDER. Yo creo que vamos ya por ocho, nueve o diez millones de euros. Y cuando a los otros nos preguntan, oye, ¿lleváis en algún sitio ejecutando muchos fondos europeos y cómo seguís? Le decimos, bueno, es que nosotros comprobamos que realmente esta inversión que hace Europa aquí en Linares, a través de la Cámara de Comercio de Linares, pues lo tocamos. Uno entra aquí, en esta sala, y ve impresoras 3D, drones, no sé qué, donde la gente, pues bueno, yo creo que tiene la posibilidad de estar en una ciudad que nosotros muchas veces le denominamos Linares ciudad de la tecnología y la innovación. Porque yo creo que la ambición que tiene la Cámara de Linares en lo que es la tecnología y la innovación, yo creo que es interminable. Cada vez que venimos aquí tienen un proyecto de una nueva infraestructura, o están queriendo ampliar el código digital, o alguna incubadora, etcétera. Por eso, José María, para nosotros es, bueno, una satisfacción el poder venir a Linares y comprobar que el dinero, el euro que está invirtiendo el Fondo Socioeuropeo y el FEDER aquí en la ciudad de Linares para el empleo, para las empresas, la innovación, la ciberseguridad, como tú bien decías, pues comprobamos que es un éxito. Vamos, de hecho, nosotros en los informes que mandamos siempre a Bruselas, pues hay sitios que ponemos de ejemplo, como es la Cámara de Linares y lo que es Linares. Y de verdad, José María, que vuelvo a repetir que para nosotros es fácil, porque aquí lo tocamos. Como bien decía el presidente, ahora seguimos avanzando, seguimos invirtiendo dinero europeo aquí en la ciudad de Linares y seguimos invirtiendo en hacer programas dirigidos con el Fondo Socioeuropeo al fomento de los yacimientos de empleo para la gente joven, para introducirles en lo que es la ciberseguridad, en las tecnologías, etcétera, etcétera. Proyectos que tenemos también y un gran acuerdo marco que es por qué no nos juntamos y estudiamos líneas de colaboración o futuras líneas de colaboración para poder invertir aquí en Linares a través de la Cámara de Linares. Nos lo propusieron y, bueno, vista la experiencia de muchos años, vista de que, bueno, comprobamos que aquí se está haciendo una gran inversión en lo que es la ciudad, la tecnología y la innovación en los jóvenes, pues nosotros nos cuesta muy poco venir aquí a la Cámara y trabajar con ellos. Por eso también yo, presidente, te quería felicitar a ti y a todo tu equipo de la Cámara de Comercio, porque la verdad, el otro día estuve, esto es dejar que no diga el nombre, estuve en una reunión, en una comunidad autónoma, cuando yo el otro día fue el martes, que parece que fue el martes, estuve en una comunidad autónoma, y me preguntaron, el director general de un instituto de estos de fomento de la comunidad autónoma, oye, tenemos que ir a Linares porque nos han hablado que tienen unas infraestructuras que podríamos copiarlas para traerlas aquí a nuestra comunidad autónoma. Y por eso, bueno, yo os cuento que seguramente os llamarán para hacer una visita al director general de la institución y, bueno, comprobar que con dinero de lo que es Europa se puede hacer muchas cosas y se puede multiplicar y la multiplicación es, os lo vuelvo a repetir, crear empleo, crear empresas y crear riqueza allí donde se invierten estos fondos europeos. Por eso, José María, para nosotros no es que sea... os tenemos que felicitar por todo lo que estáis haciendo y es un gusto que nosotros podamos venir aquí a firmar convenios y ojalá dentro de seis, siete meses o cuando sean los nuevos marco operativo a partir del año que viene podamos invertir a través de la Cámara de Linares más fondos europeos en la ciudad porque realmente se está haciendo un magnífico trabajo. Gracias. Gracias.